Bueno, yo creo que ya todo está listo para sacar a Irene de ese manicomio. Eso es algo que me tiene con mucha angustia desde que lo hablamos. Por eso fue que la llamé con tanta urgencia, porque supuse que podría estar nerviosa. Y seguramente aquí van a estar las respuestas a todas sus inquietudes. Así está. Junio 2, 9 y 40. ¿Qué fue lo que pasó en tu casa, Irene? Ya se lo dije no sé cuántas veces, pero usted está igual que mi papá y todos los demás. ¿Igual? ¿Por qué? Porque usted tampoco me cree. ¿Para qué me hace repetir y repetir? Porque no me deja salir de aquí. A ver, cuéntame, ¿qué fue lo que no te creyeron? Yo la vi hablar por teléfono. Ella estaba diciendo que por la sirvienta ya no había problema. Y claro, como ella hizo echar a María, la persona con la que estaba hablando le dijo que tenía que seguir con... con mi mamá. ¿Qué fue lo que exactamente oíste? Esa voz. Esa voz le dijo que salga de Genoveva. Sí, le dijo salga de Genoveva. El hombre con el que ella estaba hablando le dijo que necesitaba a mi papá soltero o viudo. ¿Usted qué entiende con eso, doctor Ortegón? A ver, ¿a quién le contaste esto que oíste? Ahí mismo salí corriendo a contarle a mi mamá. Ella estaba en el cuarto acostada. ¿Tu mamá estaba enferma? No. Ella estaba furiosa conmigo por las pepas y la droga que aparecieron en mi cuarto que tampoco creyeron que no eran mías. Bueno, pero ¿qué respondió tu mamá cuando hablaste con ella? Ella no me habló. Yo pensé que estaba haciéndose la dormida y le hablaba y le hablaba y le explicaba todo. Continúa, por favor. Pero ella no estaba dormida. Ella estaba muerta. Ella me gritaba que yo qué le había dicho a mi mamá, que yo qué le hice a mi mamá, pero yo no le hice nada. Ella fue, ella fue, ella la mató. ¿Quién? El director de la clínica. ¿Quién? El doctor Ortegón guardó esto durante 17 años. Esa es la voz de mi hermana Irene. Así es como yo la recuerdo. Sí, Florencia. Cuando su hermana la internaron en esa clínica, Ortegón grabó las primeras sesiones de terapia. Él guardó esta cinta y, según él, es la única prueba que existe. ¿Y por qué no la mostró antes? Usted sabe más que nadie que su hermana siempre contó su versión y siempre contó su versión, pero nadie le creía. O sea que, además de usted y de mí, nadie más conoce a esto. Nadie más. Ortegón, usted y yo. ¿Y yo? Algo es muy doloroso oír a mi hermano hablando así. Todavía sí. ¿Quién mató a tu mamá? Paulina. Ya le diré que fue Paulina.